Luego de varios meses de la problemática que se generó en la ciudad por la permanencia de habitantes de calle en el predio ubicado en la parte posterior de la institución educativa normal superior Cristo Rey, el cual afectaba drásticamente a comerciantes de la carrera 36 y habitantes de sus alrededores, hoy inició el encerramiento de este espacio. Tengo una propiedad que se llama Almacén Solo Lujo, que queda aquí en diagonal al motor. Le agradezco porque mi inquilino tiene 13 años de estar en mi propiedad y qué día lo iban a tratar. Me dijo, doña, paro, estoy aburrido porque hay muchos habitantes de calle, casi me roban. Yo no puedo salir cuando vengo de Rubiales porque en la entrada se me hacen los habitantes de calle, se me orina, se me poposea, etcétera, etcétera. Me da miedo que días llegaron dos tipos, todos raros, con cuchillo y él le dio nervio y le tocó ir a pagar hotel. Se espera que con este encerramiento se logre reducir la presencia de estas personas en condición de calle por la zona, evitando el consumo de sustancias psicoactivas en los alrededores del plantel educativo y logrando mayor seguridad por el sector. Esta iniciativa ha sido bien recibida por ciudadanos que nos consideran que esta acción nos ayuda a generar un entorno más seguro y ordenado. Muy bien, claro, eso es bueno porque esa gente se abran de ahí porque es que es un mal aspecto para abarracarme. Yo opino que queda bien para que no se hagan ese poco de jóvenes caídos en la droga. Por seguridad sí, está muy bueno, porque en realidad ahí llegan hasta huevonadas, robadas, ahí los cirretos, los cirretos son como nada, son seres humanos pero cosas trinca. Con esta acción las autoridades buscan no solo garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad en general, sino también revitalizar el área comercial, favoreciendo el orden y la tranquilidad en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.